En esta primera sección vamos a ver los patrones de mosaico. Dentro de esta comenzaremos con la primera investigación, llamada moviendo, girando y sellando. Comencemos con la primera actividad, arrastra y sella. Para esta actividad tenemos el siguiente proyecto de Scratch. Como ves, en la parte derecha de la pantalla tan solo tenemos un objeto denominado azulejo. Dicho objeto está situado en el centro de la pantalla y tiene el siguiente código de programación. Al hacer clic en la bandera verde se posicionará justo en el centro de la pantalla y posteriormente se borrará cualquier cosa que se haya pintado en el fondo. Este código no debemos borrarlo, puesto que nos va a servir para poder iniciar nuestro proyecto. Además tenemos la instrucción sellar. Esa instrucción nos permite que, al hacer doble clic sobre ella, se cree un estampado de ese objeto. De esta forma puedo arrastrar y sellar el objeto todas las veces que quiera y en las ubicaciones que desee para crear un mosaico. Una vez que hayamos terminado de crear el mosaico, podremos pulsar dentro del escenario sobre el botón derecho Guardar imagen como. De esta forma podéis descargar a vuestro ordenador el mosaico creado, almacenándolo en una imagen de tipo PNG. Por defecto no tenemos cargadas las instrucciones de lápiz. Es por ello que, para poder hacer uso de ellas en un proyecto nuevo, debemos hacer clic en la parte inferior izquierda de la pantalla, en el botón de Añadir extensión y seleccionar la extensión denominada lápiz. De esta forma se nos cargarán una serie de instrucciones que nos permitirán poder realizar proyectos de este tipo.